Bienvenidos estrategas a un vídeo más de Lens sobre la Terra y si ya conocen al canal de Snooey, él trajo un deck el otro día que me pareció bastante interesante y es Gwen con Renekton Este sería más que todo un deck meme que lo podemos probar en clasificatoria a ver cómo nos va, no es un deck meta pero sí es para divertirnos Así que sí, más que decir, vámonos con este deck meme por supuesto de Renekton Gwen que de repente nos consigue victorias explosivas Recordándoles que estoy subiendo Mage Seeker, el nuevo juego de Riot Forge acerca de la historia de Silas que está ahí día a día, va a estar subiéndose un gameplay nuevo por la tarde para que lo puedan ver Y sin más decir entonces chicos, vámonos con el gameplay ¿Qué encontramos partidas chicos? Encontrando deck meta en partidas normales, casualidades? No lo creo Pero vean, esta es una muy buena mano, son de las manos que uno dice Mmm, me gusta, está deliciosa la mano, me puede servir bastante Aunque bueno, este brother En mano inicial no es tan bueno, es mejor robarlo después Pero es una unidad que la ando chicos porque me gusta, porque me gusta su arte Porque el arte está brutal Y cuando el arte está brutal Se juega Así es, vamos a pasar, esperemos que ataque No, decidió no atacar, muy bien Muy bien, entonces bajamos aquí al mayordomo espectral Y vamos a hacer un ataque Ahora, esa Samira Se va a llevar una pésima sorpresa con las arenas moverizas Que le vamos a tirar en el momento justo Ok, limitó mi ataque Está bien Ataque limitado chicos Ataque limitado Solo lleva una carta Se le vuelve a reiniciar el estilo En este punto En este punto Podríamos bajar a la Gwen Podríamos bajar a Gwen O no Vamos a ver como lo vamos a manejar Perfecto Perfecto Y le metemos la arena moveriza Metemos la arena moveriza Para Samira Y para uno de esos brothers O no No atacó Samira chicos No atacó Samira Pero cuatro de daño es aceptable Vamos a aceptar esos cuatro de daño Tal cual Vamos a hacer un ataque Bastante abierto en este momento Primero que suene la banda Primero que suene la banda Se va a ver afectado el general de las arenas Por fin Ahí está Se empieza a ver afectado él también Bajamos al prodigio redimido también Lo importante De Samira Fizz Es que es un deck Con muy pocas cosas A las cuales bloquear De eso se lo digo de verdad Le cuesta mucho bloquear Y ahorita mismo Lo vamos a ver a continuación Como el bloqueo Que vamos a generar Es O sea Necesitas Si o si bloquear O va a perder Muchísima salud O bueno Ahí está Inclusive está gastando Todos los hechizos conseguidos Todos esos hechizos conseguidos De esta manera chicos Ahí está Complicado 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 lo tiene Ahí está Bastante bien Samira sube de nivel Soy de nivel La campeona esta Que ya queremos La nerfe En la mayoría chicos Ya la queremos Ver nerfeada Todos la quieren Ver nerfeada Yo la quiero Ver nerfeada Tú la quieres Ver nerfeada Ojalá Ojalá La nerfe Ok Lo bueno Es que tenemos Bastante Bastante Con que atacar Uy Vean que rico Es Vean que bonito Es Y tenemos Buena defensa También Bastante Bastante Buena defensa Ok Está ahí La unidad La inferna Perfectísimo Chicos Miren Yo le voy a meter Menos 4 A esa Samira Y me la saco De encima Así de sencillo Me la saco Ya de encima Que le busque Meter Que le busque Ampliar El daño La salud Tal vez Sería como Su única forma Lo bueno Es que se pierde Se pierde Técnicamente Su Ah no 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 se pierde No es un silencio Ernie No es un silencio Esperemos Esperemos a ver Ahí está Se pone En 2 ¿Qué más le quiere hacer? Por eso le metimos Menos 4 Chicos Para que fuera Complicado De matar a esa buena Ahí está Samira Out Samira Fuera Samira Fuera Chicos Samira Afuera Y eso Si me gusta Eso Si Que me gusta 9 De daño Tenemos Para un 7 Todavía Uff No Ganamos Aquí Ganamos La partida Chicos Ganamos Aquí Facilito La partida Porque ahora Como es Samira Peace Le va a poder Hacer frente A lo que Tiene ahorita Mismo Como le va a hacer Frente 14 Entonces Nosotros Venimos Y hacemos Esto Hacemos Esto Da igual Que suene La banda Ahí está El mejor Top Deck De la Historia Chicos No hay El ar Casi No tiene Hechizos Rápidos Tendría Que matar Nada Más Al Pequeño Jimmy Es Este De aquí Tendrían Que matar Al Pequeño Jimmy Pero Podríamos Hacer Al Inclusive Mejor O sea Si Matan Al Pequeño Jimmy Le Encaenan Algo Para Matarlo Simplemente Tiramos Aguja A Inferna No Ahí está Siga Jugando Su Meta Por Supuesto En Normal Porque Si Muy Pro Y Todo Pero Mire Ahí Le Ganamos Con Una Buen Bonita Preciosa Buen Renekton Conseguido Vamos Con La Siguiente Partida Ya Encontramos Partida Chicos Con Una Azucena Que Me Imagino Que De Ser Algo Parecido Al Deck De 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 Los Inmortales De Los Perpetuos Que Vimos Hace Poquito Ayer Bueno No Ayer Pero No Se Que Día Lo Vimos En El Canal Bien Estamos Bien La Verdad Si Si No Tenemos Con Que Defenderse En Los Primeros Turnos Segundo Turno Yo Voy A Tener Un Buen Inicio Un Muy Buen Inicio Vamos A Ver Excelente Empezamos Ricolino No Podríamos Haber Empezado Mejor La Verdad Después Vestíbulo Opulento Turno 3 Turno 3 Por Supuesto Ahí Está El Perpetuo Que Ni Lo Vamos A Matar Que Golpee Por Supuesto El Señor Perpetuo Sabemos Que No Puede Bloquear Vamos A Hacer Esto Mejor Es Que Si Yo Me Tiro Con Buena Ahorita Mismo Me Puede Entrar Una Venganza Y Yo Quedo Anulado Quedo Totalmente Anulado Erradicación Muy Bien Erradicación Y eso hubiera Matado A Buen También Fue Correcta La Decisión Eso Es Un Hecho Pero No Se Va A Salvar De Los Siete Daño Que Le Vamos A Meter Con El Amiguito Este Ahí Está Siete Daño Se Los Se Va Empezar A Ver Un Poco Mal Se Lo Va Empezar A Ver Un Poco Mal Vamos A Ver Qué Es Lo Que Va A Baja Nada Nosotros Bajamos A Rannington Esperamos Una Venganza Tal Vez No Ok Perfecto Perfecto No hay Ningún Problema Vamos a Bajar A Wen Chicos Bajamos A Wen No Tiene Para Matar A Todo De Un Solo Instante Pero Si Nosotros Vamos A Tener Así Un Ataque Pero Rico Linamente Brutal Así Merito Así Tenemos Un Ataque Brutal Le Puede Meter Una Venganza Tal Vez Al Al Ranetton Le Puede Llegar A Meter Venganza Al Ranetton Pero Estamos Utilizando Nuestras Cartas Lo Mejor Posible Para Sacar Esta Victoria Rápida Es Que Yo No Le Veo Salida No Le Veo Salida Tan Rápido A Esto La Verdad Como Les Digo Seguramente Tenga Una Venganza Aquí Pero Aún Así Tiene Que Matar Todo Lo Demás Tiene Que Si O Si Matar Incluso Yo Debía Haber Tal Vez Utilizar La Anfitrión El Problema Es Que La Anfitrión Se Moría Muy Fácil Se Moría Con La Oscuridad Básicamente Que De 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 normal se siguen yendo de detrás arder jugando de totalmente metro pero bueno cada quien vamos a ver si le ganamos con nuestro de patito nuestro de renectón campeón que ya no juega nadie está muy malito el pobre pero bueno la verdad que ahorita mismo me va a ir bien la verdad vamos a ver qué es lo que él decide bajar no saber prodigio vamos el propio redimido vamos a ver qué baja nada ok excelente excelente porque igual vamos a darle uso al prodigio redimido le damos uso de esta manera va a bloquear obviamente sin problema ahí está nos quitamos a la unidad vamos a cargar las 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 cargas del consagrar vamos a ir con el hito el vestíbulo lento para la samira pero bueno nos van a matar al brother el brother se muere ahorita es un hecho ahí está adiós a mi bro al prodigio redimido pobrecillo estamos ahorrando daño por lo menos por lo menos estoy ahorrando daño hasta debería haber tal vez nunca bajar al saltarrocas verdad pero bueno ya no puedo no puedo pensar en lo que ya no pudo pasar está bien lo está bien lo podemos eliminar a ese yo digo que lo eliminemos sin ningún problema palomita carmesí eliminado el pichón la palomita está ahí en el campo pero yo también mi me está está muy mal muy muy mal tengo la mesa también podemos sacar un que suene la banda pero ahí está vamos a matar este chico para lo menos tratemos de llevarnos una unidad por ahí por lo menos tratamos de llevarnos una que otra situación por ahí ahí está bajamos entonces a este otro droga al mayordomo bajamos ese mayordomo y vamos a esperar otra paloma carmesí cuatro cantitas en el mano yo sólo tengo apenas tres vamos a hacer esto vamos a bajar otro que suene la banda aunque suena la banda chicos ay qué mal qué mal qué mal qué misle me acabo de tirar buenísima buenísima la misle la que me acabo de tirar buenísima pero bueno hacemos aquí qué lástima una verdadera lástima haber perdido contra uno de los mejores text del meta por supuesto en partidas normales en vez de querer irse a jugar algo diferente algo tranquilo no aquí los loquitos se ponen a jugar en normales bueno qué mala suerte vamos a intentar sobrevivir por lo menos un par de turnos más nueve de daño es que si él invoca un amanecer no no invocó amanecer no tiene amanecer ahorita tenemos cuánto tenemos 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 siete muertes ocho con eso ocho vamos a bajar aquí al prodigio redimido vamos a bajar ese prodigio tenemos ocho ocupa que él bloquee con algo relativamente pequeño para hacer todo esto funcionar toca lo que hacer estos chicos toca tratar de generar este tipo de daño no es que no queda más opción que ésta ajá ajá ay 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 ya sé cómo va a ser se va a matar se va a automatar pero no tenemos el de negar tenemos el de negar tenemos el de negar ay malditos decks agro con este yo subí a maestro chicos es que ese deck está está brutal ese deck amanecer con Samira va a ser nerfeado definitivamente y ven por qué les digo no se puede jugar nada que no sea lo meta y la gente juega meta aún en partidas normales aquí Ernie haciendo su rant por estar grabando constantemente y terminar grabando este maxito tan meme chicos pues como lo saben chicos es un mazo meme que queremos lograr que el vestíbulo que jueguen que las unidades suban lo más rápido posible y tratar de sorprender con un arrollar brutal con la supercarga o se lo damos a buen tal vez o inclusive pues la maldición de la tumba también puede terminar la partida con un ataque bastante brutal pero nada terminamos esa última derrota como siempre chicos esto es Ernie Estrategias un deck diferente algo meme algo que si ustedes quieren probar lo pueden probar lo pueden disfrutar y si no pues se los dejo siempre como una cosita más chica así que bueno nos vemos hasta el próximo video chao